Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel, soy monitora de Centros Juveniles de Madrid y hoy tenemos con nosotras a Marina Aranda, que ha sido la jurado del cuarto concurso de Intercentros Juveniles de Relatos de Terror. Muy buenas tardes, Marina. Hola, buenas tardes. Bueno, por decir un poquillo de Marina, estar atentos y atentas porque va a dar una serie de consejos para el próximo concurso del año próximo. Marina, aparte de haber sido jurado, ha estudiado teoría de la literatura en la Universidad Complutense de Madrid, se especializó más tarde en el género fantástico de terror, lleva dando clases de escritura desde el año 2014 y actualmente tiene una escuela de creación literaria. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, muy contenta por haber participado otra vez en este concurso. He leído cosas muy majas. Muy bien, me alegro mucho y soy bienvenida a este espacio. Quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué es para ti escribir bien un relato de terror? Pues para mí escribir bien un relato de terror es conseguir que el lector pase miedo, que pase miedo. He visto algunas confusiones entre miedo e inquietud, ¿vale? Pero los buenos relatos de terror lo que hacen es poner los pelos de punta. Tenemos que pasar miedo, ¿no? Si no, miedito no, miedo de verdad. Ay, de verdad. Bueno, como jurado de concurso y como especialista en la materia, ¿qué criterios literarios utiliza para valorar los relatos? Pues utilizo por un lado criterios técnicos, es decir, cómo han utilizado los escritores, las técnicas narrativas para crear el terror, que tienen dos particulares, que es el uso de la identificación del lector con el personaje, con las emociones del personaje, el miedo del personaje y, por otro lado, el uso de la atmósfera para subrayar esas sensaciones y ese miedo. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto en los relatos que han presentado? Pues sobre todo que muchos relatos se han centrado más en desarrollar toda una historia que en provocar la sensación de terror. Estamos hablando de relatos de 300 páginas, perdón, de 300 palabras, relatos muy cortitos, en los que no se debería perder tiempo, entre comillas, en contar toda la historia. Entonces, he visto eso, que muchos, en lugar de centrarse en las escenas que provocan terror, en desarrollarlas bien, en transmitir ese terror de los personajes, han contado toda la historia y, claro, eso ha dado lugar a dos cosas. Por un lado, a personajes muy tranquilos, por muy terrorífica que sea la situación y si el personaje está tranquilo, el lector va a seguir tranquilo, no va a pasar miedo. Y, por otro lado, a que en muchos casos las escenas más importantes, que son las de miedo, las de terror, se pasen deprisa y corriendo, no se profundicen en ellas, no se desarrollen bien e incluso se lleguen a eliminar del relato. Ha habido algunos relatos en los que se desarrollaba la historia de antes, se desarrollaba la historia de después y no se desarrollaba la escena de miedo. Entonces, claro, eso no transmitía ningún miedo. También he visto que en muchos casos, a ver, ya digo, las escenas de terror requieren una técnica, requieren pensar cómo transmitir el terror del personaje, cómo desde antes ya empezar a crearlo a través de la atmósfera, que es una cuestión de tratar el espacio de la narración. No sé, eso como, por ejemplo, en los libros cuando decía que estaba todo muy oscuro, se oían ruidos, que eso es crear una atmósfera, ¿vale? Y luego eso tiene que llegar a un clímax, que es el momento de máximo terror. Hay muchos relatos que en ese clímax no lo han sabido resolver bien y entonces lo que han hecho ha sido provocar una sorpresa. Han puesto un punto de giro que cambiaba completamente la situación, que daba una sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Que eso es anticlimático. Eso lo que hace es estropear el trabajo que se lleva realizando para crear la sensación de miedo. Si lo conviertes en sorpresa, se acabó, lo tiras por tierra. Y eso lo he visto en muchos relatos. Han considerado que, no es que hayan considerado, sino que han visto que no sabían cómo terminar ese clímax, cómo realizar ese clímax y entonces han optado por ese giro sorpresivo. En algunos también he visto, muy poquitos, pero también en el tema del final feliz. El final feliz está muy bien, pero cuando has desarrollado el clímax. Si no has desarrollado el clímax, estamos en la misma. Si no has conseguido subir esa tensión, subir ese miedo para llegar al punto máximo, luego relajas, pues el final feliz ahí queda como un... No sabría decirte, como que está muy bien. Sí, el relato es muy bien, pero es que se queda muy corto. Pero no da terror, no entra dentro de lo que son las técnicas que se utilizan para crear ese ambiente, para que al final el objetivo es crear terror en la persona que lo lee. Exactamente. De hecho, hay un género de terror que es el psicológico. En el terror psicológico no pasa nada. Lo único que se centra es en reforzar, en narrar lo que es el miedo del personaje. Y son los que mejor funcionan. O sea, no necesitamos desarrollar una historia, no necesitamos contar cómo ha llegado hasta ahí o cómo va a terminar la historia. Lo que se necesita. Lo más importante del relato es centrarse en el miedo del personaje, en desarrollar bien y reforzar bien el miedo del personaje, porque ese es el miedo que va a llegar al lector. Marina, ¿qué es lo más complicado de ser jurado? Para mí, personalmente, leer relatos muy buenos, pero que no se ajustan a los criterios de clasificación. Relatos que a lo mejor tienen una profundidad asistencial o una calidad narrativa estupendos, pero que por una razón u otra no son un relato de terror. Entonces me tengo que dejar fuera y no puedo decirle al escritor que, bueno, lo he dejado fuera, pero es buen relato. Eso es lo más difícil para mí, sobre todo el no podérselo decir, no poderle explicar por qué. Y aún así que el relato no está clasificado, pero el relato es bueno. Que a lo mejor si ese relato se presentara en otro concurso de eso con otra temática, puede que resultara ganador o puede que resultara finalista, pero que la característica del mismo no podía considerarse para este concurso. Exacto. ¿Qué le dirías a todas esas personas que han participado y que no han entrado dentro de los seis finalistas? Pues les diría que siguieran intentándolo, porque a escribir se aprende a escribir. Y a lo mejor es el primero, el segundo, el tercer relato que escriben. Y a lo mejor para llegar a ser finalista pues tienen que escribir 25, porque cada uno va a mejorar a la anterior. Entonces, si tienen en cuenta las características y las técnicas del género terror, que a lo mejor no la han tenido en cuenta, ya simplemente con para el próximo relato tenerlas en cuenta, si intentan varios, irán mejorando. Y si van mejorando tendremos posibilidades de ser finalistas. Entonces, que el hecho de que este año, esta convocatoria, no hayan sido seleccionados, que no les frustre. Que se estén escribiendo a lo largo del año. Perdón. No, 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 que seguramente que para el año que viene escribirán muchísimo mejor, lo tendrá seguramente más difícil. Bueno, yo lo primero difícil. Eso quiere decir que los escritores mejoran, que son buenos, o sea, que son mejores que este año. Si una persona este año no ha escrito un buen relato y al año que viene escribe un relato mejor, pues oye, mejor, claro, va en camino de ser buen escritorio. Marina, ¿y eso qué le diría a los finalistas que casi lo han logrado? Pues les diría que si casi lo han logrado es que escriben muy bien, que van en camino, pero que aún tienen que perfeccionar un poco, claro, para llegar a ser el ganader. Entonces, lo mismo, que no se desanimen, que sigan escribiendo, que sigan mejorando y que a ver si el año que viene llegan a ser ganadores. ¿Y algo más que te gustaría añadir, decir, o algún consejillo más? Pues para mí hay un consejo fundamental que es que para escribir hay que leer. Y que para escribir terror hay que leer a buenos escritores de terror. Entonces, es leyendo como ellos se van a dar cuenta de qué técnicas se utilizan, de cómo se utilizan, verlas en contexto. En particular, yo soy gran admiradora de Edgar Allan Poe, ha sido maestro de maestros y sé perfectamente por qué yo en particular. Entonces, recomiendo firmemente leer a Poe, por mucho que sea un escritor de hace ya tiempo. Otro de los grandes es Stephen King. A Stephen King yo le he leído más en relatos y tiene unos relatos impresionantes como que es capaz de crear terror a raíz de un tema completamente absurdo. No necesita, es uno de los, son dos autores en los que desarrollan tan bien la escénica, las utilizan tan bien que el argumento es lo de menos. Pero, claro, eso lo van a aprender los escritores, los aspirantes a escritor, leyéndoles, fijándose, analizando cómo está articulada esa generación del terror, ese clima, esa atmósfera, a leer, a escribir, se aprende, escribiendo mucho, pero también leyendo. También leyendo. Pues muchísimas gracias, Marina, muchas gracias por tus consejos y por el tiempo que nos has prestado y que tengas muy buena tarde y esperemos vernos el año que viene. Sí, al año que viene aquí estamos otra vez, por lo menos por mi parte. Y yo por lo menos, pero yo también que sí. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde.